Hay veces que me pregunto por qué soy una cocinera que vuelve a las recetas de siempre. Las sirvo sabiendo lo que van a provocar. Y cuando efectivamente pasa, me río al reconocer que lo seguro es la que va. El truquito es tener esa receta clave, pero poder cambiar algún que otro ingrediente. El más pillo se dará cuenta, pero lo importante es que la va a comer feliz igual. Vamos a arrancar con esta torta helada que me la pasó mi prima y siempre fue un éxito. Vas a quedar como un rey o una reina cuando la lleves a cualquier reunión. O te vas a querer mucho cuando te la hagas para comer mano a mano. La receta original lleva dulce de leche, pero como siento que dulce de leche está a punto de convertirse en mi segundo nombre, les voy a proponer esta versión con limón y leche condensada. Nivel de dificultad, vení que te cuento. Lo hace mi hija de 6 años sola. Vamos a usar un molde desmontable. Yo tengo este, el cual amo. Cada vez que se me rompe, que fueron varias veces, hago lo imposible para volver a conseguirlo. No se preocupen que pueden usar uno tradicional, porque lo bueno de que sea una torta helada es que pasan un cuchillito caliente por alrededor y se desmolda perfecto. Arrancamos con los merenguitos. Aprovechen para descargar. La cocina sirve también para eso. Tratamos de emparejar un poquito la base. Y les digo la verdad, no es una base muy sólida ni muy resistente. Pero creo que la gracia está en eso. En cortar la porción y que los merenguitos se desarmen un poco, por lo menos a mí me encanta. Esto, dejamos un costadito y traemos el bowl para mezclar el resto de los ingredientes. Realmente es una receta muy sencilla, con poquitos ingredientes y que se hace rapidísimo. Solo va a necesitar unas buenas horas de frisa. Acá tengo mi tablita para empezar a cortar los limones. Los vamos a cortar al medio. Dejo los limones acá y arrancamos batiendo la crema. La crema, para que crezca, siempre tiene que estar fría. Si ustedes baten la crema a temperatura ambiente y ven que no crece, ese es el error. Esta crema ya tiene suficiente cuerpo para agregar la leche condensada. No la vamos a batir a punto chantilly, porque si no, en el momento de agregar la leche condensada, hay alguna chance de que se nos corte. Para evitar eso, lo vamos a hacer en este momento y después seguimos batiendo. Agregamos la leche condensada. Mi hija se vuelve loca por esto. La toma tipo sopa, se le pone a la banana, a lo que sea. Le encanta. Ahora le agregamos el jugo de limón, que yo voy a exprimir con mi cacharrito Exprime Limones. Para que tenga todavía más olor y sabor a limón, le vamos a rallar un poquitito de cáscara. Estos tubos no son de gimnasio. Solo queda meter esta espectacular crema de limón arriba de nuestra base de merenguitos. Tan fácil y tan rica que no se puede creer. Solo queda un par de horas de freezer o hasta incluso de la noche a la mañana. Esta torta está lista. Me olvidé un dato muy importante. Pónganla siempre en una superficie plana. Si no, les va a quedar una torta helada chanfriada. Con un pelapapas y el chocolate templado, yo tengo blanco y también negro. Pueden elegir alguno de los dos. Y con un pelapapas empezamos a decorar esta torta. La idea es que nos salgan unos rulos y si no quedará chocolate rallado. Que mientras sea chocolate, no importa de qué forma esté. ¡Está listo, rulo! ¡Está listo! Simple y casero. Listo el postre de hoy. Ideal para buscarle una alternativa al helado que siempre tenemos que comprar. Esta versión no será un helado precisamente, pero sigue manteniendo la frescura. Y tiene el plus de lo que para mí es reliquia. Lo casero. ¿Ya los agoté con esa palabra? Por favor, no se cansen nunca. Porque lo casero será un recuerdo para toda la vida. Verano, bikinis, tarta helada.